Bueno, pues ya lo están viendo, 8 y casi 20 minutos de la tarde, ya va quedando cada vez menos tiempo, 10 minutos para que comience ese pregón de fiestas para inaugurar, para dar inicio oficial a las fiestas de Nuestra Señora del San Lorenzo. Decimos oficial porque la verdad que el ambiente ya está ahora mismo en la calle, la Plaza Mayor ya se está llenando de vecinos, de todas las edades, de familias, ese desfile de peñas que prácticamente ya está también encima de la Plaza Mayor y que está dando color a las calles, al ambiente. Y pienso que ya en el salón de recepciones y en ese balcón del Ayuntamiento de Valladolid, bueno, pues están acercándose todos los invitados, todas las autoridades que van a representar a la ciudad, todos los representantes de asociaciones, entidades civiles, pues para acercarse a ver, a contemplar ese pregón de fiestas. Yo no sé si ha llegado hasta allí ya nuestra compañera Ana Duarte, que es la que nos va a contar cuál es el ambiente que se vive en ese salón de recepciones. Ahí la tenemos, Ana, qué rápida eres, la verdad. Cuéntanos porque, mira, estamos viendo ya detrás de ti cómo están ya todos los invitados, expectantes y preparándose. Incluso no sé si se ha llegado ya la pregonera, Ana. Bueno, Reyes, como bien dices, aquí estoy. Para mostraros todo lo que ocurre en el interior del Ayuntamiento, están llegando, como dices, autoridades. Cada vez están llegando también invitados. Este salón cada vez se va anotando con más ambiente festivo y va llegando más personas. A la pregonera todavía no la he visto, pero al que sí he visto que ha entrado a su despacho es al alcalde, a Jesús Julio Carnero. Y, bueno, por el momento aquí vemos muchos concejales, vemos, hemos visto también al exalcalde de Valladolid, Oscar Puente. Y por aquí también, luego les voy a mostrar si les encuentro, porque es muy curioso, porque hoy el chupinazo lo van a tirar Alberto Ibici, que son dos trabajadores, uno jubilado, otra. Ella, a punto de jubilarse, van a ser ellos los elegidos para tirar ese chupinazo. Si tengo la oportunidad, les entrevistaremos. Pero vamos a entrevistar primero, porque estas fiestas es muy importante celebrarlas, pero sobre todo es muy importante celebrarlas con seguridad, siempre con respeto y sobre todo con el objetivo final de pasárnoslo bien. Entonces, vamos a ver, porque me encuentro aquí a Julia. Muy buenas tardes, Julia. Vamos a ver si nos atiende. Julia, muy buenas tardes. La superintendente de la Policía Municipal de aquí, de Valladolid, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos a punto ya de comenzar esas ferias y fiestas. Exactamente. Pues es un momento muy especial para la ciudad, en el que hay que procurar divertirse, pero con responsabilidad, sin más. Sobre todo lanzar ese mensaje con responsabilidad. ¿Qué dispositivo ha preparado la Policía Municipal aquí en Valladolid para controlar un punto? Bueno, pues este año en las ferias, como además concurre la etapa de la Vuelta Ciclista España, el dispositivo está formado por toda la plantilla. En estos días, desde hoy hasta el domingo que finalizan, y sobre todo con el día de la Vuelta, vamos a estar toda la plantilla trabajando, controlando los aforos de Plaza Mayor, incrementando los controles de alcohol y drogas, porque hay que divertirse, pero no coger el coche si se consume. Y en todos los sitios donde haya eventos estaremos para cortar el tráfico y para facilitar la movilidad. Muchísimas gracias, Julia. Ya veo que están poniendo los pañuelos. Creo que va siendo tu turno también de vestirte este pañuelo color burdeo de las fiestas. Pero aquí seguimos viendo también a compañeros nuestros de la prensa. Y nos encontramos a la pregonera, que igual me la llevo aquí un segundo, Alba, una compañera nuestra. Antes de que empieces, yo quiero preguntarte, ¿cómo van esos nervios que tenías por la mañana? Están aumentando, están aumentando un poquito. Esta mañana veíamos que neblaba un poco, pero ahora tienen unas más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estén de tranquila porque estás arropada por todos, por excompañeros tuyos también, sobre todo gente que te quiere. Y aquí Valladolid, ¿qué te esperas cuando abras ese balcón? A ver, ya me he asomado un poquito y ya está cogiendo colores, está cogiendo color y por eso están aumentando los nervios. Pues muchísima suerte, seguro que lo haces. Genial, enhorabuena por una periodista de tu calibre, por representar a Valladolid en Barcelona y en todos los sitios. Y mucha suerte y luego te veremos a ver qué tal. Gracias, Diana, por perseguirme tanto y por cuidarme tan bien estos días. Gracias, gracias. Que vaya bien. Y nada, pues si queréis seguimos por aquí viendo porque además, como decimos, van llegando cada vez más invitados. Este salón se va llenando. Ya vamos notando un poco también, he de decirte, Reyes, aquí el calor. Como decíamos, somos exconcejales del anterior equipo de gobierno. Vemos al nuevo equipo de gobierno. El alcalde por el momento aquí no está, pero sobre todo lo que tienen es ganas de disfrutar. Bueno, Ana, muchísimas gracias por todo lo que nos estás contando. Nos hemos encontrado prácticamente de forma casual con la bregonera, con Alba, que tendremos oportunidad de charlar con ella después, más adelante, cuando pase todo este momento, que seguro está siendo muy emocionante para ella, cuando se acerque a ese balcón, desde el que, por cierto, bueno, pues seguro que se van a poder ver un montón de conciertos, un montón de actuaciones de grandes artistas que van a pasar por esta Plaza Mayor de Valladolid. Seguro que muchos de ustedes, muchos de vosotros, ya habéis hecho las agendas, ya habéis cuadrado horarios para ver a vuestros artistas favoritos. ¿Ah, que no sabéis todavía muy bien quiénes van a pasar? Bueno, pues os los vamos a recordar que tenemos mucho trabajo esta semana. Vean. Ya están aquí las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2023 y con ellas, entre otros, los conciertos de la Plaza Mayor. La fusión de estilos será la protagonista el primer día, con Cepeda, la música tradicional gallega de Tan Xungueiras y el dúo vallisoletano Los del Lío. El sábado por la noche se llenará de recuerdos con la inconfundible voz de Ana Torroja, con sus éxitos y con los que la llevaron a lo alto con los hermanos Cano. Y una voz también dulce, pero no menos personal, Nena da Conte. No hay dos sin tres y la noche del día 4 también sonará con voz femenina, luz casal y su evolución del rock al bolero. El día 5, un cambio de estilos y probablemente de público con Rels B, uno de los grandes de la nueva ola del hip-hop español. Para este mismo público, el Festival Electrónico Internacional, con Brian Cross, Nervo e Yves B, los reconocidos DJs de Tomorrowland. Habrá que esperar hasta el día 7 para ver a una de las más deseadas, Lola Índigo. El día de la patrona pondrá su fin al son de flamenco y del duende, con Antonio Carmona y Niña Pastori. Y de la música más española a la británica de los años 80 y 90, The Christians, The Blau Monkeys y Tony Hadley Band, o lo que es lo mismo el excantante de Spandau Ballet. El cierre de fiestas no podía ser más vallisoletano que con Elena Bianco. Noches inolvidables con conciertos únicos y, lo más importante, gratuitos. Oye, qué buen plan, qué buenos planes podemos preparar durante toda esta semana para ver prácticamente a uno o incluso dos artistas cada noche solo en la Plaza Mayor, porque hay muchísimos más escenarios de fiesta y de música. La fiesta va a estar en los barrios, en los distintos barrios de la capital, también en el patio de San Benito, también en el Museo Patio Herreriano, en el Museo de la Ciencia, en fin. Son muchos los escenarios en los que todos los vallisoletanos y todos aquellos los que quieran venir desde fuera, que también van a ser muchos, puedan disfrutar de estas fiestas. Unas fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo, de Nuestra Señora de San Lorenzo. Y tenemos que contarles que esta semana, además de estar con todos ustedes en todas las calles de Valladolid, contándoles, acercándoles la fiesta en un programa especial que, como cada año, están preparando nuestros compañeros de 8 Magazine, tenemos una novedad. El día de fiesta, el día de la patrona, el 8 de septiembre, la 8 Valladolid va a retransmitir en directo la procesión de la Virgen de San Lorenzo. Será por la mañana. Ya les iremos avanzando y les iremos concretando todos los lugares por los que va a pasar esa procesión y la hora concreta en la que van a poder disfrutar de la Virgen por una vez y por primer año. Vamos a llevarles esa exaltación religiosa y popular a sus casas, para que puedan disfrutarla. Bueno, y aquí seguimos viendo esa imagen de todos esos vecinos, de toda esa gente, del público que sigue acercándose a la Plaza Mayor, las charangas que siguen animando con su música. Bueno, pues todo está bien, desde luego que ponen color y ponen sonido a este día de fiesta. Hay que animar, nos tenemos que animar mucho para comenzar ya estas fiestas. Son las 8 y 28 minutos de la tarde. Faltarían dos minutos para que diera comienzo ese pregón de fiestas desde el balcón del Ayuntamiento de Valladolid. Y no sabemos cómo está a esta hora el balcón. No sé si nuestra compañera Ana Duarte ha podido acercarse a él. Sabemos que va a estar muy restringido tan solo a la pregonera, al alcalde y a la corporación, para que puedan estar liberados. Aquí vemos medios de comunicación, gráficos, los dulzaineros y está todo preparado para que dé comienzo ese pregón. No sé si nos oye Ana Duarte y si nos puede contar desde allí cuál es el ambiente que ahora mismo se vive y si ya está todo preparado para que dé comienzo. Ana. Efectivamente, Reyes, aquí estoy. Estábamos mostrándoos cómo era ese ambiente, cómo está todo aquí, ya está todo preparado. Como decías, están los dulzaineros, están nuestros compañeros, los cámaras de equipos gráficos y también, como decíamos, yo lamentablemente voy a tener que ver el pregón desde dentro porque para que estén más liberados, tanto la pregonera como las autoridades y entidades que estén aquí, los periodistas, redactores, nos vamos a tener que meter dentro. Pero quiero decirte que es muy importante, ya no solo todo lo que tenemos aquí preparado, que la pregonera, como hemos podido hablar antes, está nerviosa, la tenemos dentro. Hablabas de dos minutos, no tengo un reloj ahora mismo aquí, pero ya quedará muy, 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 muy poquito para que Alba Oliveros inaugure oficialmente estas fiestas y hasta aquí, hasta la Plaza Mayor, ya están llegando, hemos visto cómo estaba llegando ya ese desfile de peñas. Están, yo calcularía, miles de aquí de personas, ya son familias, ya son niños, ya son todos aquellos que han desfilado en ese desfile de peñas. Hablabas de colorido y es verdad, hay mucho colorido, pero sobre todo un color que destaca entre todos es el color rojo, supongo que sea el color de ese vino. Han abierto, estoy mirando porque han abierto esa puerta principal, creemos que ya va a entrar la pregonera, todavía no lo sabemos, igual tenemos que esperar un poquito para poder verla, pero hablábamos de ese color vino porque es muy característico en este desfile de peñas el poder, el que lleven para refrescarse en estos días de calor, aunque es verdad que hoy no hemos tenido mucho calor, pistolas de agua, pero parece que las pistolas de agua igual van cargadas de otro tipo de líquidos. Nuestro compañero ya se está colocando, parece que van a entrar ya, va a entrar Alba Oliveros a dar ese pregón, que va a dar inicio a estas ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo y que todos esperan con tantas ganas, hay muchas ganas, como bien decías, de disfrutar, de pasarlo bien, hay mucho ambiente festivo y sobre todo, como nos recordaba la superintendiente de la Policía Municipal de Valladolid, Julia González, ser respetuosos y disfrutar, pero siempre desde el respeto, vamos a esperar porque sí que parece que van a entrar ya, vemos gente desde dentro del salón con abanicos, porque la verdad que hace bastante calor, seguro que cuando salgan aquí se refrescan. Y bueno, eso es lo que te puedo contar hasta ahora, Reyes, los cámaras, nuestros compañeros están esperando, los dulzahineros también mirando, a ver si por fin sale el alcalde, Jesús Julio Carnero y la pregonera Alba Oliveros, periodista, recordemos, que estuvo con nosotros en esta casa, estuvo haciendo prácticas con Manuel Centeno, como bien ha recordado ella en un vídeo que hemos visto, en los deportes de Valladolid, y que ahora ha volado a lo más alto a retransmitir esos partidos de la Liga y que por eso hoy está aquí y recibió esa llamada del señor alcalde, Jesús Julio Carnero. Vamos a esperar, Reyes, porque creo que sí que ya salen, están preparando todo para que puedan salir. No sé cómo lo estás viviendo tú desde allí, Reyes. Sí, lo podemos ver a través de un monitor esa imagen. Estamos viendo un vestido blanco, no sé si será el de Alba, no sé si, Ana, si todavía puedes estar en ese balcón o si has tenido que salir, si se ha quedado solamente el compañero cámara. Por el momento yo aquí continúo, estoy detrás de todos mis compañeros, los cámaras, respetando su trabajo y dejando que hagan bien su trabajo, y de momento, hasta que no me digan lo contrario, yo si puedo me voy a quedar aquí para poder ver todo lo que ocurre y luego poder contaroslo. Sí que hablabas de vestido blanco, claro, para contaroslo todo, por supuesto, aunque lo podáis ver gracias a nuestro compañero de cámara, y sí, va con vestido blanco, así que seguramente yo no lo veo desde aquí, pero a la que estuvieras viendo es a Alba. Bueno, pues son las 8 y 32 minutos. En este momento irían ya con tres minutos de retraso para que diera comienzo ese pregón. Estamos viendo cómo se preparan las autoridades dentro de ese salón de recepciones, que es al que da paso la alcaldía, el despacho de la alcaldía de Valladolid, a paso a ese salón de recepciones, donde siempre se reciben a todos los invitados y a través del cual se accede a ese balcón, a ese balcón oficial, desde donde se proclama ese pregón de fiestas. Así que vamos a esperar, porque seguro que en breve dará salida. Yo no sé si tienes oportunidad, Ana. Mira, están saliendo las autoridades, efectivamente. Emocionada, Alba Oliveros, acompañada por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Podemos ver también al presidente de la Diputación, a Conrado Iscar, la teniente de alcalde Irene Carvajal, la subdelegada del gobierno en Valladolid, Alicia Villar y una muy emocionada pregonera, Alba Oliveros, que no se puede creer que esté en este balcón. Pues estás, Alba, y este momento es tuyo. Yo creo que en un minuto va a dar comienzo ese pregón, así que en un minuto nosotros apagamos micrófonos y les dejamos con el sonido, con el saludo del alcalde y con ese pregón que va a pronunciar Alba Oliveros. Bueno, están sacando todavía fotos, los vemos acompañados también por el resto de concejales de la corporación y del pleno del ayuntamiento. Alba, que bebe agua, comienza ese pregón con el saludo del alcalde. A los del fondo, a los de la izquierda, a los de la derecha, a los de adelante, a los del centro, incluso a Cone Absures, os digo a todos, tenemos a una mujer joven, periodista, deportista, vallesoletana, amante de Valladolid, que nos va a retransmitir el pregón y que nos va a pregonar la retransmisión con todos vosotros, Alba Oliveros Sanz, nuestra pregonera. Alba, Valladolid es tuya. ¡Buenas tardes, Valladolid! ¿Cómo está, Pucela? ¡Buenas tardes, Valladolid! ¡Buenos días, cuánta gente! La gente del Victoria, gracias, 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 gracias a todos por estar... A ver, si me permitís, voy a sacar esto. Gracias en primer lugar al señor alcalde por este inmenso regalo y mil gracias a todos por estar, a las peñas, por supuesto, por permitirme compartir este ratito con vosotros. Para mí es un honor, un inmenso orgullo volver a mi tierra, a mis orígenes y sentirme tan querida por una ciudad, mi ciudad y que tanto adoro. Volver además en un día como hoy, un 1 de septiembre de 2023, menuda fecha, grabada ya en mi corazón y con razón. ¿Quién iba a decirme a mí que la vida, y el señor alcalde y todo el ayuntamiento, por supuesto, iba a obsequiarme con esto, ¿no? Con el regalo, con el bien más preciado de una ciudad. Una reliquia que se le otorga a personalidades ilustres que admiro. Y ahora estoy yo aquí, anotando ese gol del triunfo en el 90. Alcanzando ese sumum para un enamorado de Sol y Calayat. Y yo lo estoy locamente de Valladolid. Es difícil explicar con palabras de este sentimiento de emoción, porque estoy temblando, sinceramente. No pensé que llegaría a estar tan nerviosa, pero así es. Pero nervios preciosos por veros a todos aquí. Tanta felicidad desbordada. Y voy a tratar de no aburriros, por supuesto, y demostraros lo importante que es Valladolid, sus fiestas y su gente para una que apenas puede estar ahora presente. Seguro que muchos no sabréis ni quién soy, porque en realidad no soy nadie más allá de una Valle Soletana, de una orgullosa Valle Soletana, que hace dos días estaba en esta plaza intentando escuchar el pregón de las fiestas de su ciudad. Y las vueltas que da la vida, benditas ellas y bendito este momento que tengo el placer de compartir con vosotros. En un mes justo se cumplirán seis años de mi hasta luego Pucela. Salí para estudiar, para trabajar y paliar la ambición profesional de una vocación que encontré aquí, en sus calles, en sus colegios y bibliotecas, en sus campos, sobre todo en sus campos de fútbol. Que no vuelva mucho a priori es buena señal, pero atendiendo a lo personal es nostalgia, añoranza y pesar. ¿Cuánto he hecho de menos? Porque pasa el tiempo y nada cambia. Siempre regreso y siento casa. Los abrazos son igual de dulces. El cariño continúa intacto. Déjà vu eterno, Pucela. Sanador en cada reencuentro. Es paz necesaria para mí cuando se precisa calma ante tanta vorágine. He nacido, crecido y vivido 22 años de mi vida en el barrio de la virtud, en San Isidro. Mitad pajarillos, mitad delicias. Tardamos tiempo en ubicarnos, sí. Y yo recuerdo que nos apudé los virtuosos por ello. Ese término medio, ¿no? Donde se halla la virtud. Una virtud que, por ejemplo, en mis años aquí buscaba en el clima. Ese punto divisorio entre el frío polar y el sol abrasador y que ahora extraño tanto, de verdad. Ya no lo veo con fastidio, sino con afecto. Esa niebla que empapaba de cariño y ese calor seco de temor, lleno de ilusión. La que siento cada vez que vuelvo. La que sentí el día en que marché sin saber si la jugada me saldría bien. Pero con todo enfilé la meta y mirando mucho atrás. Eso sí, sin perder la esencia ni la procedencia. He vivido tantas cosas aquí. Mi casa, el colegio, el instituto, la pradería de mis padres, la plazuela de la fuente y el túnel. El de la circular, sobre cuya pared imaginaba esquemas tácticos con Jesús. Cruzarlo ya era llegar a la zona VIP. Ser de Valladolid, y del Valladolid, es ser de la vida. Una montaña rusa, un vaivén de emoción, bacha aquí, bacha allá, subidas y bajadas. Fútbol, el bunil crack, ciclotimia de gol, legada por un tiralíneas de punta poco ortodoxa. Montaña rusa, a veces maravillosa, otras no tanto. Valladolid para mí es sinónimo de familia y sé que es un día de fiesta, pero vais a permitirme, por favor, dedicarle un momentito a mi abuela. Que poquito después de conocer la noticia de mi presencia en este balcón, se puso muy malita. Ha sido un mes muy triste, muy duro, en el que ha peleado como la que más y por su fuerza estoy aquí. Gracias por todo, Yaya, por ilusionarte tanto o más que yo con este día. Quiero agradecer el tratado de los enfermeros y enfermeras médicos y médicas del hospital clínico que han ayudado a sobrellevar todo esto y que también lo intentaron con mi Yaya, lo que le hubiese gustado a él estar aquí. Ver tanta gente feliz, porque él era felicísimo. Hablando de familia, vais a permitirme que agradezca la mía porque no sería quien soy ni habría llegado a este balcón sin la educación y los valores que me inculcaron desde muy pequeña. El sacrificio, la exigencia, la perfección de cada pan, papá, mamá. El mérito también es vuestro. Me enseñaron que la excelencia es un hábito y se me metió de tal manera en la cabeza que con lo testaruda que soy nunca más salió de ahí. Y Carla, hermana, la primera personita en mi vida, quien me aguantaba incluso antes de nacer. Gracias. Deja de llorar, anda. Añoro mi vida en Valladolid, me faltan ellos, me faltan amigos. Extraño correr por el Esteba, pasear por la Ribera. Añaros sus paisajes, escuadra y cartabón, sus viñedos y tierras de color, sus septiembres. Que ya sabéis, se can fuentes o se llevan puentes. Recuerdo los partidos en el Luis Minguela, los días de campus, las noches en Vela, las visitas a Zorrilla, las locuras en Moneras, las lecturas en la Diputación, con mi colegio, Cristóbal Colón. Recuerdo la sirena de Leopoldo Cano, los presontes en el listado, todos los partidos jugados. Recuerdo ser novata, veterana, ultra veterana, super veterana y siempre sentir el mismo cosquillo del primer día de uni. De los teclados al unísono en historia, la tortilla de la cafe, obligatoria. Los días de radio y gloria, cuánto aprendí. Podría estar horas y horas estirando la memoria. La distancia no es olvido y creo que nunca he valorado tanto mi vida aquí hasta que me fui. Es una frase muy manida, un topicazo, sí, pero tan real eso de que uno no valora lo que realmente tiene hasta que lo pierde. En este caso no es perder, cierto es, pero sí alejar. Y nunca me he sentido tan orgullosa de pertenecer a esta ciudad como ahora. Voy luciendo, valle y soletanismo o por doquier. En mis inicios fuera yo era siempre la de Valladolid. Bueno, o el taladro del pisuerga, depende para quién. Eso lo sigo siendo también, en realidad. Siempre voy proclamando con orgullo mi origen, mi tierra, mi hogar, llenando de cromos y banderines del Pucela mi lugar. Porque las raíces, un pucelano nunca las pierde, es imposible. Lo pinchas y sale carmesí. Ve la vida color blanco y violeta, nunca las pierde. Por mucho que sea feliz en otra ciudad que también le abre sus brazos de par en par. Y mirad que soy pesada, demasiado. Creo que toda la redacción en la que trabajo, y bueno, media Barcelona, sabe que Pucela tiene playa, que fue capital del imperio o que el Real Valladolid tiene una copa de la liga. Valladolid es hogar, lo es su gente, su brillo, su belleza, su cultura, su deporte, su gastronomía. Porque las tapas y los pinchos de aquí ya no los encuentro en ningún lado. Porque recorrer sus calles, sus locales, disfrutar de su ambiente y de su gente, no lo cambiaría por nada. Porque sus fiestas son sagradas, tanta diversión asegurada con las peñas, los conciertos, la feria de día, atracciones, teatro, los récords Guinness, me encantan. La de hazañas y recuerdos que guarda mi retina de esta gran semana. Lo tiene todo. Y aún así seguro que hay jóvenes por ahí abajo con aspiraciones que los devoran y buscan satisfacer. Y para ello es obligatorio salir. A mí me pasó. Y desde la más humilde experiencia me gustaría animaros. Porque al principio es duro mucho. El camino es más de espinas que de rosas. Te lanzas a un mar de dudas, de incertidumbre. Y lo haces solo, sola, con una mano delante y otra detrás. Con obstáculos y trabas que te va colocando la vida. Oportunidad imaginable para demostrar la fortaleza que uno tiene. Que todos tenéis. Perseguid vuestros sueños porque el tren no pasa dos veces y mucho menos estaciona. Porque las oportunidades llegan, asoman, cohibidas y surgen sobre la bocina. Llegan, pero eso sí, junto a una exhaustiva preparación y una inmensa entrega y dedicación. Solo así se alcanzará esa suerte. Y cuando miréis atrás lloraréis de ilusión por todo lo que antes se lloró de frustración. De dudas. Por tanto, barro pisado. La de Caterines, que he servido yo por Pucela, Dios mío. Y ahora me han puesto uno en el ayuntamiento a mí. ¡A mí! ¡A mí! Que he estado tantos años, años y años ahí abajo. Embadurnada de calimocho, de pie a esta cabeza. Llorando vino y agradeciendo el agua de los bomberos. En mi último pregón estaba justo ahí. En aquella farola de ahí, subida con mi amiga Rosy. A la que mando un beso enorme. Para ver el balcón, este lugar idílico, ajeno e inaccesible. Que nunca jamás señé pisar. Y es maravilloso porque desde aquí veo tantas sonrisas, tanta felicidad. Os veo a todos amigos. Y con muchísimas ganas de fiesta. Vivid, disfrutad. Seguid demostrando que lo de carácter cerrado y seco no es más que un estereotipo infundado. Porque en Valladolid abrimos la mente y abrimos los brazos hacia lo nuevo, hacia los nuevos. Porque en Valladolid peleamos por nuestros derechos con un pensamiento crítico y una conciencia sana. Sed curiosos, saltad al campo y jugad, retaos. Podrá acabar en victorias, quizá en derrota. Pero será aprendizaje, será experiencia, será formación. Porque los valles soletanos nos levantamos rápidamente si caemos. Aprendemos de las lecciones, que no errores. Porque desde Valladolid, mujeres, estamos rompiendo techos de cristal. Barreras hace bien poquito y quebrantables. Estamos haciendo historia. Estamos consiguiendo estar donde merecemos. Todavía falta, sí. Todavía queda mucho por hacer, pero esta lucha es más bonita y es más efectiva con ellos de la mano. Porque somos buenas, sí, pero ellos lo son también. Porque somos muy buenas en todo lo que nos propongamos. Y juntos, como sociedad, con ellos, podemos ser un escándalo. No puedo estar más orgullosa de trabajar con los hombres que tengo al lado y sentirme una más. Porque somos y seremos igual de válidas y se iremos bregando a destajo para que se nos trate a todas como tal. Porque fuimos campeones del mundo y ahora somos campeonas. Campeonas del mundo. Aprovechad, aprovechad, vivid. Disfrutad con vuestros amigos, familias, por los que ya no están. Porque esto pasa rapidísimo y si no, no nos enamoramos de la vida y de su gente. No nos quedará nada. Porque Valladolid sois vosotros. Los que posibilitáis estas fiestas, estas semanas en las que se intenta aparcar las penas para llorar, sí. Pero solo de risa. Porque el tiempo nunca vuelve y es demasiado valioso para no tratarlo como tal. Reíd, vivid, sentid y volved a reír. Acabad con las existencias de las casetas. Perded el miedo en las atracciones de la feria. Bailad hasta dormir los pies. Abrazad sin importar a quién. Porque la satisfacción de ayudar y de hacer feliz al otro es la mejor que hay. En un Valladolid libre, respetuoso, con todos y con todos. Ciudad amiga, que añoro tanto. Gracias. Mil gracias a todos por estar. Gracias por todo, Pucela. Gracias. Mil gracias, familia, amigos. Por acompañarme antes, durante y espero que después de este día. Hoy y siempre. Gracias. ¡Vallisoletanos! ¡Vallisoletanos! ¡Viva Valladolid! ¡Viva Valladolid! ¡Viva Valladolid! ¡Viva Valladolid! ¡Viva las fiestas de la Virgen de San Lorezo! ¡Viva! Amigos, amigas, os llevo aquí. Hasta pronto. Sed felices. ¡Viva Pucela! ¡Entera! ¡Se va de borrachera! ¡Pucela! ¡Entera! ¡Se va de borrachera! ¡Disfrutad! ¡Disfrutad! ¡Que comience la mejor semana del año! 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 ¡Que comience la mejor semana del año! ¡Que comience la mejor semana del año! ¡Que también hablabas! ¡Que comience la mejor semana del año! 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 Pañuelo Peñero, ese pañuelo que también convierte al Conde Ansúrez en un peñista más en Valladolid y que va a ser testigo de todas esas fiestas, de todo lo que ocurra, al menos en esa Plaza Mayor. Ya desciende nuestro compañero, no ha pasado nada, todo ha ido bien, así que sepan ustedes que en breve también van a poder verle en directo desde aquí. Bueno, vamos a hacer, si les parece, una pequeña pausa para publicidad, vamos a retomar un poquito de agua en el balcón y en el salón de recepciones, continúa esa emoción, pero vamos a ver si calmada y conseguimos hablar con todos los protagonistas de esta noche, que son muchos. Enseguida volvemos con todos ustedes. Seguimos en directo desde este Ayuntamiento de Valladolid, estamos ya escuchando toda la algarabía, toda la diversión. Hemos podido ver ya a nuestro compañero Eduardo Fili, luego hablaremos con él. Hoy se va a convertir en el entrevistador entrevistado, que también queremos contar que se siente estando arriba en esa estatua del Conde Ansúrez. Pero ahora también el protagonismo y la información y los protagonistas están en ese salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid y también en el balcón. Creo que en el salón hace muchísimo calor. Vamos a ver si enseguida podemos tener a nuestros protagonistas. Nos gustaría saludar al alcalde de la ciudad, nos gustaría poder saludar a algunas autoridades. También vamos a tener oportunidad de charlar con la concejala de fiestas, de turismo y de marca de ciudad, para que nos cuente cómo se van a desarrollar todas estas fiestas. Y mientras, podemos ver cómo el público ya se prepara para ver esa primera actuación a partir de las 9 de la noche con Cepeda. Pero creo que Ana ya está con uno de los protagonistas. Queremos saludar ya en directo al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero. Ana Duarte, ¿estás con él? Efectivamente, Reyes. Hablabas que estábamos en el salón de recepciones. Nos hemos salido porque dentro hace mucho calor. Además, aquí tenemos hueco para poder hablar con uno de los protagonistas de esta noche, con el alcalde, con Jesús Julio Carnero. Muy buenas tardes, Jesús Julio. Muy buenas tardes. Y felices fiestas, sobre todo. ¿Cómo ha sido empezar con ese pregón? Qué fuerte ha empezado Alba Oliveros ya, ¿no? Felices fiestas para todos los amigos de la 8 que nos están viendo en este momento. Bueno, ha sido emocionante. Ha sido un pregón entrañable. Dicho por alguien que se ve que es vallisoletana, que está enraizada en Valladolid, que conoce la fiesta en Valladolid, que ha estado con las peñas, que ha disfrutado de la fiesta siempre y que hoy en su pregón ha disfrutado también. Un pregón entrañable. A mí me ha llegado al corazón de una mujer joven, de una joven periodista del deporte, una grandísima profesional y que es para estar orgulloso de ella como mujer, como periodista y como pregonera. Así es, toda la razón, segundo sus palabras, alcalde. Y ahora toca tiempo, son 10 días de disfrutar dentro de vallisoletanos. Como todos los que se quieran acercar aquí a la ciudad, ¿qué les dirías que les invitas a que vengan a disfrutar estas fiestas? Porque son fiestas muy especiales. ¿Por qué son tan especiales, alcalde? Bueno, por muchos motivos, por muchos momentos, pero sobre todo por todos y cada uno de los vallisoletanos y vallisoletanas. Eso es lo que hace grande estos días de fiesta. Todos nosotros, juntos, nuestro compromiso de estar juntos, dejar de lado los problemas, estar con la familia, estar con los amigos, abandonar aquellas cosas que de alguna manera nos crean incertidumbre. Bueno, pues todo eso a un lado y juntos, por la fiesta, disfrutando, disfrutando y disfrutando. Alba yo creo que nos lo ha resumido muy bien, lo que tenemos que hacer, desde el respeto, desde la responsabilidad, pero sobre todo y ante todo, pasándolo muy bien. Solo se vive una vez las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo de 2023. Como alcalde suponemos que tendrá muchos compromisos, pero también, de forma más personal, va a disfrutar también de esas fiestas, hablamos de esa feria de día, de esos conciertos. Bueno, voy a disfrutar de todo lo que pueda y un poco más, pero también voy a hacer una cosa muy importante, que es acompañar a aquellas personas que están trabajando para que todos nosotros podamos disfrutar. Mañana voy a estar con el servicio de limpieza del ayuntamiento, con la policía municipal, con Cruz Roja, con las personas mayores, en un centro de vida activa, con nuestros jóvenes, en los espacios jóvenes. Voy a tener tiempo durante estos diez días de ir viendo a todas estas personas que hacen posible esto. También, como no, con ustedes, con los periodistas, con los medios de comunicación que le transmiten la fiesta y que hacen posible que la fiesta se vea más allá de Valladolid y permita que muchos forasteros se puedan acercar gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias por la labor que llevan a cabo. Muchísimas gracias a usted, alcalde, por atendernos, por atender a la 8 Valladolid en directo. Felices fiestas, disfrute, que no lo dudo que lo vaya a hacer nosotros. Vamos a seguir por aquí, vamos a ver con quién más podemos hablar. Estamos escuchando que ya debe de empezar uno de los conciertos, que es un plato fuerte, Luis Cepeda, de esta noche. Y, Reyes, en nada conectamos porque vamos a tener también con nosotros a Conrado Iscar, presidente de la Diputación. Hoy los acontecimientos suceden, lo estamos viendo en este momento, da comienzo ese concierto de Cepeda a nuestras espaldas. Tenemos justo detrás el escenario de la Plaza Mayor, vamos a poder ver esos conciertos en directo y escucharlos, sobre todo. Pero tenemos más citas, más protagonistas y, además, hay muchas citas en Valladolid y en los pueblos de toda la provincia. Conrado Iscar, el presidente, que también ha estado presente, también ha participado en este pregón de fiestas de Valladolid. Va a tener que salir corriendo porque tiene también otros compromisos en otros pueblos, en otras localidades. Pero no queríamos dejar de pasar la oportunidad de poder saludarle, aunque solamente fuera un segundo. No sé si estás ya con él, Ana. Sí, aquí me encuentro con él. Como dices, le hemos pillado como hemos podido porque tiene que irse corriendo de aquí. Y tiene muchos compromisos, se debe a esos compromisos. Pero vamos a aprovechar estos dos minutos que tenemos con el presidente a ver si nos podemos oír. Porque, como decía, acaba de empezar el concierto de Cepeda y a ver si nos podemos oír. Lo primero de todo, felices fiestas. ¿Cómo va a disfrutar el presidente de la Diputación estas fiestas que también, por cierto, coinciden con fiestas de pueblos de la provincia? Son unas fechas que coinciden en muchos municipios, más municipios incluso, que a mediados de esa fecha tan emblemática como es el 15 de agosto. Y disfruto como me dé la vida, ¿no? Lo que me pueda dejar mis responsabilidades de mi ciudad, a la que quiero, amo. Y la verdad que voy a intentar compaginar todas esas fiestas en las numerosas localidades de nuestra provincia con las fiestas que se van a celebrar en Valladolid. La verdad que contento, orgulloso y esta fecha tan señalada que tenemos en el Caldenladrio para poder disfrutar todos después de un año tan intenso. Yo le entretengo más porque se tiene que ir, pero ahora tiene compromisos para que nos adelante un poco a dónde se tiene que ir ahora, por ejemplo. Bueno, yo ahora tengo un compromiso, tengo que marchar de viaje, pero como digo, siempre que se me ha invitado suelo estar, en este caso, muy orgulloso de acompañar a mi amigo Jesús Julio en este día tan importante. Hemos tenido una pregonera de un nivel, bueno, ella lo decía, yo la verdad que me he quedado impresionado, tenía algunas referencias y de verdad que, orgulloso de Valladolid, orgulloso de la pregonera, de romper esos techos y de seguir avanzando en una sociedad que espero y deseo. Y yo, desde la Diputación Provincial, lo hacemos cada día, que la mujer cada vez tenga más protagonismo dentro de toda la sociedad. Ha lanzado mensajes muy importantes para toda la sociedad. Muchísimas gracias por anteernos, presidente. Le dejamos ya irse, no le entretenemos más. Nosotros seguimos aquí en el balcón, igual entramos hasta el salón de recepciones para ver si podemos hablar con más protagonistas, más autoridades que se encuentran aquí esta noche y lo importante de todos, Reyes, y que vemos que están disfrutando todos los asistentes aquí a la Plaza Mayor. Disfrutar, disfrutar de estas fiestas que llevabais mucho tiempo esperando. Bueno, todos estamos disfrutando ya de estas fiestas. Estamos escuchando en directo a Cepeda, que ya está actuando para todo el público de la Plaza Mayor. Esta mañana lo contábamos en directo en los informativos de la 8 Valladolid, como había un grupo de fans que llevaban ayer, desde ayer a las 11 de la noche, estaban esperando en esa primera fila. Habían venido de Madrid, habían venido de Galicia, de Galicia, porque además se van a quedar a ver a las tanshugueiras. Blanca Jiménez, muy buenas noches. ¿Eso es hacer marca ciudad? Eso es hacer marca ciudad. Decías de Galicia, pero también había gente de Valencia. He estado hablando con ellas y la verdad es que estaban animadísimas y encantadas de estar en Valladolid. Esto es marca ciudad. Blanca Jiménez, es la concejala de turismo, de eventos y de marca ciudad del Ayuntamiento de Valladolid. Tenemos muchos frentes que analizar y que reflexionar. Hay poco tiempo y muchas emociones. Vaya pregonazo. Ha sido un pregonazo. La verdad es que Alba nos ha emocionado a todos. Yo justo estaba detrás de ella escuchándola y me estaba emocionando porque notaba a su hermana llorar y a su familia muy nerviosa. Y yo creo que ha sido precioso porque una persona que es de Valladolid, solo una persona que es de Valladolid puede decir lo que ha dicho Alba hoy. Yo creo que ha sido para todos muy especial. Oye, ¿cómo en este momento del pregón un concejal de fiestas está ya tranquilo o es el culmen ya de lo peor que pueda pasar? Pues es como la mitad del camino, ¿no? Porque todo este tiempo, todos estos días de preparación, de que toda la plaza esté así, de que la programación que ya estaba planificada de estos días esté efectivamente en la calle, que todos los equipos estén preparados, pues es una responsabilidad y son unos nervios. Pero llegas a este momento y es como me falta toda la mitad, ¿no? Que es que estos diez días salgan bien, que las cosas salgan bien y sobre todo que los vallisoletanos disfruten. Claro, es que dos meses y medio de concejalía y ya os ha tocado poner en marcha esto, que está prácticamente pergueñado por el anterior equipo de gobierno, pero hay que ponerlo en marcha, hay que también ponerlo a arrancar. ¿Cómo es ese aterrizaje? Bueno, pues gracias a los técnicos y a los profesionales que tenemos en el ayuntamiento, que independientemente del momento político siempre están ahí, esto hace que pueda pasar lo que está pasando hoy, ¿no? Que todo funcione como un reloj. Sí que es verdad que son muchas cosas, aunque esté la programación prácticamente decidida, pues hay que cerrarla y hay que ponerla en marcha. Y eso pues es mucho trabajo de los técnicos, mucho trabajo también de gestionar el día a día, mucho papeleo y sobre todo la voluntad de que todo engarce bien y que las cosas pues funcionen, ¿no? Para ello también he contado con todos mis compañeros del equipo de gobierno, esto no se puede hacer solo una concejalía, ¿no? Las fiestas de Valladolid son algo muy grande y necesitan el compromiso de todos, empezando por el alcalde que se ha volcado. Las fiestas de Valladolid, como las de muchísimas ciudades, bueno, pues hasta hace unos años eran simplemente, no simplemente, una semana de fiestas y cada vez se convierten o quieren convertirse en una seña de identidad. Cada ciudad intenta buscar esa seña. ¿Cómo puede ser Valladolid y sus fiestas marca de ciudad? ¿Cómo lo es y cómo quiere que lo sea blanca? Pues la verdad es que las fiestas de Valladolid, la feria y fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo ya son marca ciudad y lo son hace muchos años, ¿no? Siempre decimos que tienen una estructura muy consolidada y además es envidiable para otras ciudades de España porque lo que tenemos en Valladolid no lo hay en cualquier sitio. Diez días con una programación de casi mil actividades en 50 escenarios distintos, con una cantidad de gente en la calle disfrutando de todo, desde la música, el ocio, la gastronomía y además con unos puntos fuertes que son muy especiales como es, por ejemplo, la colaboración de las peñas, que es algo que en otras ciudades no existe. Las peñas como las conocemos aquí, esa feria de día que inunda la gastronomía de calle, la calle de gastronomía y que realmente no se encuentra fácilmente en muchos sitios de España o la feria de folclore, ¿no? Estamos hablando de puntos muy específicos que hacen que las ferias y fiestas de Valladolid sean muy, pero que muy especiales. Nos gusta la innovación pero nos gusta la tradición y porque hay cosas que ahora mismo si nos las quitaran yo creo que sería un problema. Somos muy de costumbres en Valladolid en las fiestas. Somos muy de costumbres porque nos gusta lo bueno y las cosas que son buenas en nuestras ferias, las cosas que funcionan, pues no queremos que cambien, ¿no? Al final, estos tres ejemplos que te he puesto, programación de peñas, los conciertos, la feria gastronómica, todo esto funciona y es algo que a la gente le gusta, no solo a los vallisoletanos, sino a todas las personas que vienen a vernos desde fuera, ¿no? Que buscan precisamente esa oferta y todo lo que Valladolid es capaz de darle. Así que estos días además un escaparate abierto al mundo para que nuestra ciudad pues se vista de gala como estamos haciendo hoy. ¿Qué no se pierde Blanca en fiestas, Blanca Jiménez? Yo no me pierdo lo que ha pasado hoy, que es pasar por la puerta del ayuntamiento antes de que todo empiece y ver a los niños alucinados, viendo los gigantes y cabezudos. Es una sensación maravillosa porque yo he sido una niña, lo he visto también y lo he disfrutado muchísimo. No me pierdo la feria de día y la feria de folclore y gastronomía porque a todos nos gusta salir a tomar una tapita y disfrutar realmente de la calle y de la gastronomía en la calle y no me pierdo los conciertos. Pero realmente lo que no me pierdo es pasear Valladolid estos días porque está lleno de energía, está lleno de turistas, está lleno de gente que te pregunta cosas, que quiere saber más de por qué somos así y por qué hacemos así las cosas en Valladolid y eso es un privilegio además ahora como concejal. Es pronto para preguntar qué le gustaría innovar, si hubiera tenido tiempo hubiera añadido algún elemento más al programa de fiestas o va a valorar el desarrollo de esta semana? Es importante estar mucho tiempo en la calle estos días, ver cómo funciona todo porque sí que es cierto que hay muchas actividades y hay algunas que se han podido incorporar en los últimos años, hay que ver cómo funcionan, pero sí que es verdad que también nos ha dado tiempo a generar alguna novedad. Hoy hemos podido disfrutar de ese pregón en el metaverso, ha habido mucha gente, cientos de personas que no estaban físicamente en la plaza, que han podido acercarse a la plaza desde sus casas. O por ejemplo ese espectáculo piro musical que tenemos el día 8 que es innovador porque nunca se ha disfrutado en Valladolid. Nos ha dado tiempo a hacer algunas cosas y con un año vista nos dará tiempo a hacer muchas más. Bueno pues ahora es tiempo de disfrutar un poco, yo sé que no van a parar en toda la semana, que van a estar muy pendientes día a día, hora tras hora de todo lo que ocurra evidentemente, pero hay tiempo para todo. Para disfrutar, para pasarlo bien y yo creo que hoy por lo menos un ratito estos minutitos de relax nos los vamos a poder tomar, Blanca. El primer minutito de relax me lo he tomado aquí con vosotros y con todos los oyentes, con todos los telespectadores de la 8. Lo he disfrutado, lo he disfrutado. Lo he disfrutado un montón porque ya estoy bajando revoluciones después de bajar del balcón y ahora pues a disfrutar un poco de la calle. Muchísimas gracias Blanca, Jiménez. No se vaya porque, bueno, hablaba del metaverso, pero que sepa que, bueno, nos están viendo en directo a través de la 8 Valladolid y a través de toda la retransmisión que se hace en internet. El tv.es, la 8 Valladolid, esa pestaña en directo, nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Si nos pueden contar además de dónde nos ven ya sería maravilloso y fantástico. Ojalá nos lo cuenten y se lo podamos contar. Vamos a ir, si le parece, a ese salón de recepciones, a ver si podemos encontrar a alguno de los invitados, alguna autoridad que nos quiera contar también cómo está viviendo este pregón, esta fiesta de pregón, ese espacio, ese tiempo de compartir ahora con todos los invitados. No sé si tenemos a Ana Duarte y nos escucha, si nos puede contar qué es lo que está viviendo desde ese salón de recepciones. Bueno, Reyes, sigo sin estar en el salón de recepciones porque hace mucho calor, me estoy sacando a los invitados aquí fuera, que lo agradezco yo y yo creo que también lo agradecen ellos. Y me encuentro con el rector de la Lupa, Antonio Largo. Muy buenas tardes, noches ya. Felices fiestas sobre todo. ¿Cómo ha vivido este inicio de las fiestas? Bueno, pues felices fiestas a todo Valladolid. Lo hemos vivido, pues como siempre, con ilusión de participar, de ser partícipes de unos días en que la ciudad se vuelca en conocerse, en conocernos y compartir sobre todo unos momentos agradables. Hay seis momentos de felicidad y de dejar las preocupaciones atrás e intentar contribuir a que todo vaya bien. Hoy es 1 de septiembre y ya queda poco para iniciar ese curso, esa universidad. ¿Cómo creen que lo están viviendo los universitarios? Bueno, pues yo espero que esta semana que tienen por delante la disfruten a tope, cojan energía para encarar el curso con intensidad también. Hoy hemos tenido una pregonera además estupenda, graduada en la Universidad de Valladolid, así que todo augura que para los universitarios va a ser un buen año. Espero que, bueno, pues eso, que disfruten mucho de las fiestas y que a partir del inicio de curso se centren en los estudios con energía. Comienzan las fiestas, son hasta el 10 de septiembre, pero son algunos los que ya este lunes van a empezar las clases, concretamente los de la Facultad de Enfermería y los DTS de Ingeniería. ¿Cómo no van a haber Ingeniería de Telecomunicaciones? Sí, perdón. Bueno, pues va a coincidir un poco lo que es la fiesta con el inicio de curso. ¿Tú crees que va a acudir? Bueno, efectivamente hay algunos estudiantes que comienzan este lunes, el día 4, en Ingenieros de Telecomunicaciones y también se da la bienvenida a los estudiantes de Primero de Enfermería. Yo les visitaré a los dos el lunes. Además las han convocado tempranito, a las 8 y cuarto. Pero bueno, vamos a esperar que por un día encuentren la oportunidad para acercarse y para proyectar lo que va a ser su vivencia, su experiencia universitaria, que espero que les vaya muy bien. Y luego ya después de este día 4 que empiezan estos dos centros en Valladolid, el día 11 ya el resto, pues con toda la energía y toda la intensidad. Así que también visitaremos para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes, que les agradecemos mucho que confíen en nosotros, claro, para su formación. Pues muchísimas gracias por atendernos, Andrés Largo, el rector de la UBA. Le dejo continuar. Pues nada, sobre todo gracias a vosotros y a todos los valladolitanos que disfruten de estos días, que luego vienen ya todo el curso y hay que coger energía. Así que que disfruten todos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si me permite, Reyes, me he encontrado por aquí, porque hablabas, Blanca, y hablabas también por Reyes, del metaverso. Y te ha dado casualidad que me he encontrado aquí a Apolo, que nos va a mostrar cómo se está viviendo este concierto de Cepeda ahora mismo en el metaverso. No sé si lo puedes ver desde aquí, Reyes. Así es como lo están, no sé cómo se habrá visto el pregón, pero así es como ahora, en tiempo real, se están viviendo en el metaverso este concierto de Cepeda. Si quieres, ¿nos puedes? ¿Quieres que nos explique un poco qué es lo que están viendo? Pues ahora mismo en la Plaza Mayor estamos viendo una retransmisión en directo de lo que está sucediendo en tiempo real. Hace unos instantes hemos estado viendo la retransmisión del pregón, también la colocación del pañuelo al condensure. Y bueno, poco a poco podéis ver todo lo que va sucediendo en la Plaza Mayor durante estos 10 días de fiestas. Y sobre todo el día 8 vamos a poder disfrutar de también una retransmisión en directo de un espectáculo pilo musical que va a haber en Valladolid. Pues muchísimas gracias por atendernos, me ha parecido muy curioso y tenía que hablar contigo. Son muchos los que lo ven desde el metaverso, muchos los que lo ven desde directamente el suelo de la Plaza Mayor, otros lo ven desde aquí, desde el balcón. Pero lo importante, Reyes, es que todos disfrutemos de estas fiestas, sobre todo con respeto, que nos lo decía la superintendente de la policía, que disfrutemos, que salgamos, que disfrutemos de esas ferias, de esas ferias de día, de los conciertos que vamos a tener al aire libre y gratuitos aquí. Y yo, si quieres, ya me voy despidiendo, te voy dejando paso porque también tenemos que dejar paso a nuestro compañero Eduardo Quiles con su programa. Ana Duarte, muchísimas gracias por haberme acompañado, por haberme ayudado a poder llevar a todos los valles soletanos esta retransmisión especial de este pregón de fiestas y muy felices fiestas. Disfruta de ellas, lo justo, que tenemos mucho que trabajar y que contar, ¿eh? Muy felices fiestas, disfrutaremos como hay desde lo justo, pero el lunes volvemos a trabajar y a mostrarles a todos ustedes cómo se viven estas fiestas aquí en Valladolid. Gracias, Ana. Bueno, el lunes, nosotras dos, pero yo soy de un equipo que no va a dejar de trabajar ni mañana, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes, y aquí está, sano y salvo, al frente de este equipo, y ha bajado, qué bien lo has hecho. Eduardo Quiles, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Buenas noches a todos los espectadores, que esperemos que pasemos unas fiestas fantásticas. Además, Reyes, estaba un poco de los nervios con subir ahí el año pasado. Sí, sí, porque el año pasado, cuando subí a quitar el pañuelo, sí que sentí un poco de vértigo, ¿no? Entonces, estaba pensando en ello en estos días y digo, a ver cómo será, pero le he cogido el gusto y he subido una segunda vez ahora porque el pañuelo lo he puesto, no he visto cómo lo estaba poniendo y lo puse al revés, y luego ya he subido otra vez y me he tirado hasta 10 minutos ahí viendo desde el Conde al Sur, toda la plaza, y ha sido una maravilla, la verdad. Vamos a contarlo. Si alguno, algún espectador avispado habrá dicho, que lo ha puesto al revés, pues sí, lo había puesto al revés, pero se ha dado cuenta, ya ha subido y el Conde al Sur tiene el pañuelo perfectamente puesto. Exactamente, nada, nada. Y lo que digo, había un momento en el que daba bastante vértigo, pero luego ya se coge el gusto y ahí arriba no daba para nada. Ya empezamos las fiestas, unas fiestas que se esperaban con muchas ganas. Las fiestas esperemos, por supuesto, ahí lo vemos, ahí vemos el pañuelo. Perfectamente puesto. Unas fiestas colocadito y ya está. Bueno, unas fiestas que se esperaban con muchas ganas, pero lo que decíamos, en otros años, el gran miedo que teníamos, el gran temor que teníamos era el tema del tiempo, de que nos hiciera bueno. Otros años, el año pasado recuerdo que nos ha respetado, los años anteriores nos ha respetado, sí que es verdad que en algún día concreto ha llovinado un poco, parece ser, da la sensación, ya nos lo dirá luego nuestra compañía Beatriz Casado, que este año se va a pagar las cuentas de años anteriores. Este año me da la sensación de que es verdad que vamos a tener que... Yo confío en que cambie, pero parece que la previsión va a ser esa. En fin, que no decaiga la fiesta. Vamos a intentar que nadie nos agüe la fiesta. Exactamente. Ahora hay que contar con ello. Bueno, todo preparado, estás entero, te ha hecho muchísimo. Es un oye, qué vista hay desde arriba, cuéntamelo. Bueno, la verdad que lo que te decía, la primera vez que he subido, ahora, no me ha dado tiempo a mirar nada porque solo miraba hacia el suelo y diciendo, por favor, no te caigas. Pero luego, la siguiente vez que he tenido que subir, ya con toda la calma, sí que es verdad que ha dado tiempo y la verdad que es una imagen preciosa de la Plaza Mayor de Valladolid, desde ahí, desde el Condian Sule, tiene buenas vistas. La verdad que durante todo el año tiene unas vistas privilegiadas. Desde luego que seguro que ha sido un honor. Bueno, pues, Eduardo, muchísimas gracias por haberme acompañado. Es un gusto entrevistarte. ¿Cómo se siente? No, la verdad que podría estar aquí un ratito. Pues mira, vas a estar una y media. ¿Qué tal ha ido el pregón? ¿Todo bien? Pues sí, el pregón ha sido maravilloso. Lo vas a poder ver también. Va a estar Alba aquí, por cierto, te lo va a contar. Y bueno, ha sido una maravilla de emoción. Se ha estado emocionando, ha estado a punto de llorar un par de veces. Ha sido pura emoción, puro recuerdo. Lo recuerdo es que todo vallisoletano tiene de estas fiestas de Valladolid. Hoy los ha trasladado a ese balcón. ¿Y tú, Reyes, lo has disfrutado? Yo lo he disfrutado muchísimo. Aquí siempre vuelvo con los novios habituales, pero es un gustazo estar contigo, con todo el equipo, con todos ustedes, disfrutando de este inicio de fiestas de la Virgen de Nuestra Señora de San Lorenzo. Es lo mejor que le puede pasar a un vallisoletano. Ahora solamente queda disfrutarlo. Eduardo, te doy el relevo. Te quedas con todo el equipo de 8 Magazine. Están ya todos preparados. Beatriz un ratito, hacemos una pequeña pausa, vamos a ver un poco de agua, te relajas y seguimos adelante. Señores, se quedan con un gran equipo, con Eduardo Quírez y todos los compañeros de 8 Magazine que les van a acercar esas fiestas que ya están en marcha aquí en Valladolid. Disfrútenlas. Adiós. Se la quiero dedicar a todas las madres que hay aquí hoy. Así que disfrutadla mucho con todos nosotros. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos un año más. Aquí estamos con todos ustedes para acercarles desde el primer momento, desde el primer minuto, todo lo que ocurre en este inicio de fiestas en honor a la Virgen Nuestra Señora de San Lorenzo. Por delante tenemos tres horas, tres horas de televisión, pero sobre todo tres horas de todo lo que va a pasar en las calles de Valladolid, de todo lo que va a pasar en este balcón de este ayuntamiento de la capital donde, por cierto, nos encontramos y desde donde vamos a narrarles todo lo que ocurre en este inicio de fiestas. Yo no voy a estar sola. Van a estar todos los compañeros de la 8 Valladolid. Por detrás un gran equipo que ha trabajado durante muchos días para preparar todo este evento. En este momento estarán también nuestros compañeros de Magazine para contarles cómo arrancan esas fiestas y de momento me va a acompañar en algún punto de la Plaza Mayor, al menos en este momento, nuestra compañera Ana Duarte. Ana, no sé dónde estás. Cuéntanoslo tú. Muy buenas tardes Reyes. Pues me encuentro casi aquí en el meollo de la Plaza Mayor y como vemos hay un montón de gente, está llegando cada vez más gente. Son muchos los que llegaban aquí desde hace una hora o así porque no se quieren perder ese pregón. Ahora lo que estamos escuchando es esa batucada. Han salido ya los gigantes y cabezudos y eran muchos los niños y padres que esperaban a las puertas del ayuntamiento que salieran esos gigantes y cabezudos. Ya se han guardado y son muchos, como digo, los que ahora mismo están presenciando la batucada. Y, como digo, hay muchos que están aquí desde primera hora. Por allí vemos gente que está sentada porque no quiere perderse este pregón estando cómoda. Pero mira, eso que estamos viendo ahora es el epicentro de estas fiestas, el epicentro de esta Plaza Mayor, donde van a ser todos los conciertos al aire libre, uno de los platos fuertes que tenemos en estas fechas. 27 grupos, 27 artistas van a pasar por aquí. Pero hoy arrancan esos conciertos, van a arrancar el telonero, va a ser Luis Cepeda. Os adelanto que hay muchas niñas que llevan desde aquí, algunas incluso desde anoche, desde las 11 de la noche, otras desde las 8 de la mañana, esperando porque dicen ser las mayores fans de Luis Cepeda. A Luis Cepeda le seguirán tan xungueiras, también son muchas gallegas, que hablábamos esta mañana con ellas, que han estado aquí. Y luego cerrarán aquí en esta Plaza Mayor dos DJs locales, dos DJs de aquí, de Valladolid, los del Lío. Como digo, son muchas, un sinfín de actividades, son un montón de conciertos que vamos a poder presenciar durante todas las fiestas. Pero hoy lo principal y por lo que está toda esta gente que vemos aquí en la Plaza Mayor es por ese pregón que va a dar comienzo a las 8 y media. Y como bien sabemos todos, nosotros vamos a retransmitir, vamos a poder ver a la pregonera. Y además en estos momentos está teniendo lugar el tradicional desfile de peñas. A las 4 y media había DJs en la acera Recoletos y a las 7, sobre las 7, daba comienzo ese desfile de peñas llenos de carrozas, gente con ganas de pasarlo bien, sobre todo de celebrar. Y ya vemos algún que otro grupo que ya está disfrazado, supongo que se hayan descolgado un poco de ese desfile y ya estén llegando aquí, porque no quieren perderse de primera mano ese pregón. Pero durante todo este tiempo, hasta que comience el pregón, veremos llegar a toda esa marabunta de gente, todas esas personas, sobre todo jóvenes, que quieren disfrutar, que quieren dar ese pistoletazo de salida a estas fiestas reyes. Así que yo no sé si me quedaré aquí, iré a ver el ambiente de la feria de día, pero lo que sea, desde aquí, desde la calle, yo te lo cuento. Muy bien, Ana, muchísimas gracias. Aprovecha, aprovecha para ir tomando el pulso y para contarnos dónde van a poder estar esos puntos calientes. El pregón es el que da el pistoletazo oficial a las fiestas, pero como ya vemos en la ciudad, ya se han puesto en marcha todas las actividades, algunos de los actos, de los eventos, en fin, la ciudad ya puede disfrutar de ellas. Aquí estamos, Dinamago, para retransmitirles en directo ese pregón de fiestas. Vamos a contarles cómo se va a desarrollar ese acto. Va a ser sencillo, emotivo, no va a cambiar la estructura prácticamente a como lo es habitualmente todos los años. Saldrán al balcón las autoridades, el alcalde, acompañará a la pregonera, en este caso, Alba Oliveros, esa periodista que ha llevado también el nombre de Valladolid, bueno, por toda España y también por el mundo del fútbol. Creo que vamos a escuchar también algo de ese tema y de esos sentimientos en ese pregón. Una pregonera que, por cierto, esta mañana acudía al ayuntamiento, era recibida por el alcalde, por la corporación y, además, estampaba su firma en ese libro de firmas, en ese libro de honor del ayuntamiento. Una pregonera, Alba, que, por cierto, iniciaba sus pasos profesionales en esta casa, hace tan solo unas horas, pudo recordar cómo eran esos inicios en esta casa, en la 8 Valladolid. Vea. Vuelta a Valladolid, vuelta a casa y vuelta a donde todo comenzó. Era ese periodismo local, de deporte local, que cubrías absolutamente todos los deportes. Lo que aprendí muchísimo con Manuel Ocenteno, una locura. Luego venías, te hacías de ruedas piezas. Todo lo que aprendió aquí le hizo volar hasta Barcelona y llegar donde está. Dos semanas antes, creo, del inicio de Liga, que mi jefa de redacción, Gemma Solé, de Gol, de Movistar, que me dijo, oye, Alba, vamos a tomar un café, que te quiero comentar una cosa. Y me dijo, oye, que voy a empezar la Liga el día 15 de agosto, creo, el día 11, y que te quieren para que nace los partidos. Gol, de Álvaro, del Rayo, colazo, jugada, melodiosa, acción coral, de la franja. Lo asemejo bastante a cuando me llamó el alcalde para el pregón, porque fue más o menos en las mismas fechas, con un año de diferencia, evidentemente, fue totalmente inesperado. Y así es como hoy, ella será la que se suba a este balcón. Contar lo que se siente cuando te marchas de un lugar en el que serás muy feliz, ver un poco sobre la añoranza de marchar, sobre lo que extraño de Valladolid, un poco también sobre las mujeres, evidentemente, y los techos que estamos derribando, sobre los jóvenes, también desde mi humilde experiencia, pues alentarlos a que salgan a cumplir sus sueños. Nostalgia a su tierra, a echar de menos una ciudad que hoy les recibe con los brazos abiertos. Ahí estaba ese abrazo de nuestros compañeros de Manuel Centeno y de Roberto Alonso Bredmez, que pudieron compartir con ellas sus inicios, y hoy también han podido compartir esa emoción de poder convertirse en pregonera de estas fiestas de la ciudad. Bueno, como decimos, muchos actos y muchos eventos que ya están en marcha, aunque no sea de forma oficial, aunque todavía tengan que producirse esas inauguraciones oficiales, y es lo que ocurre, por ejemplo, con la Feria de Día, esas casetas, 81 casetas, que ya están distribuidas por toda la ciudad. La inauguración oficial va a ser mañana sábado a partir de las 12 y media, pero hoy ya pueden hacerlo, si lo desean, dar un paseo, pedir un vino, pedir una caña, pedir un pincho o pedir algo más. Ana Duarte, no sé si has llegado ya a una de ellas y has podido ya comprobar que podemos disfrutar. Pues sí, me encuentro en uno de los puntos donde van a estar esas 81 casetas aquí en San Benito, que por cierto, se recuperan zonas de casetas en la Plaza Santa Cruz, en el Paseo Zorrilla y en la calle María Molina, pero como digo, estoy aquí, en una zona de estas de casetas, casetas que van a dar su pincho a 350, tanto bebida como tapa, y también podrán pedir cosas que tengan fuera de carta, que las tienen que poner. Por el momento, como vemos, no vemos mucho ambiente de casetas, es hoy ese primer día, hoy comienzan las casetas de día, aunque, no sé si lo has dicho, mañana se inauguran oficialmente. Aquí van a poder pedir desde vinos, van a poder pedir desde cerveza hasta un agua, si quieres. Y nos vamos a acercar a una de las casetas para ver cómo viven los propios hosteleros esta feria, porque son días de mucha gente, muchos vallisoletanos que salen a las calles, muchos visitantes que vienen hasta aquí, y voy a hablar con esta caseta que me encuentro aquí. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Jesús Chuchi, para los amigos y para las amigas, sobre todo. Bueno, comienza hoy, bueno, que no queda nada para que ya se inaugure oficialmente la feria y fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Aquí vemos que tiene una caseta, todavía no hay mucha gente, veo que estáis preparando todavía. Bueno, no hay mucha gente porque hasta las nueve no podemos abrir, hasta que se da el pergón, ¿sabes? Entonces, por eso no podemos servir. Pero vamos, lo tenemos todo preparado, es la caseta de Ángela, y tenemos unos pinchitos de feria estupendos, unos dedicados a la cocina alemana y otros a la cocina castellana. Eso iba a preguntarle, ¿qué van a poder degustar tanto vallisoletanos como todo el que se quiera acercar aquí, visitantes? Bueno, mira, de pincho de feria tenemos cinco opciones. Una es una muniquesa, que la metemos como novedad este año, que es una muniquesa de variedad de salchichas alemanas, ¿vale? Con un pan bresel, luego lleva una palomita, también tenemos una palomita de patata, que también es alemana porque la echamos salchicha, pimienta y orégano, y luego con un castellano, que es un queso de cabra, a la parrilla, con una mermelada de tomate. Luego estamos con unas rabas, que son clásicas en las ferias de Valladolid, y hemos vuelto este año a tener esa opción. Y luego, como fuera de pincho de feria, tenemos una brochetita de lechazo, que es un pincho pequeñito, que cuesta 5,50, y es lechazo de aquí, de la IGP. Y luego, en lo que se entran los mediodías, tenemos los dos guisos de Ángela, un marimita con bonito y un morcillo con setas. Desde luego que abre el apetito, espero que tengan mucha afluencia de gente, no lo dudo, estoy seguro... Y lo aceptamos a vosotros también, ¿eh? Eso seguro que nuestros compañeros y nosotros nos pasaremos por las casetas. Y hoy, como podemos ver en el tiempo, el tiempo acompaña. Acompaña tanto a las casetas como a los conciertos, como a ese gran pregón. Pero sí que es verdad que hoy vamos a tener suerte, pero el resto de días vamos a tener que coger el chubasquero, una chaqueta o incluso el paraguas, porque si la Agencia Estatal de Meteorología nos dan lluvias, para por lo menos los primeros días de fiestas. El paraguas será protagonista, y no porque Valladolid se convierta en un musical de Mary Poppins. Sino porque las fiestas de San Lorenzo van a comenzar pasadas por agua. Y aunque para el pregón y el desfile de peñas no tengamos que preocuparnos... En principio, la probabilidad de precipitaciones en Valladolid, capital, sería muy pequeña, salvo que haya un cambio de aquí a mañana. A partir de este sábado... Una dana se descuelga de latitudes más altas y se va a formar una borrasca en el centro de la península. Con ello van a bajar las temperaturas a partir del sábado de forma notable. Se mantendrá en valores agradables, máximas en torno a 22-24 grados y mínimas en torno a 13-14 grados. Dana dará una tregua a mitad de semana. A partir del miércoles ya hay una tendencia a que disminuya esa probabilidad de precipitaciones y a que se recuperen las temperaturas de cara al siguiente fin de semana. Así que mejor sean previsores. Cojan chaqueta y paraguas para no tener que empezar las fiestas así. Bueno, esta es la previsión inicial, pero sí nos aseguraba el delegado de la EMET en Castilla y León que es posible que los modelos puedan cambiar, puedan modificarse. Vamos a ver si por una vez el hombre del tiempo se puede equivocar un poquito y no tenemos que tirar de chubasquero ni de paraguas. Bueno, vamos a, si les parece, hacer una pequeña pausa para la publicidad. Estamos viendo esa imagen de la Plaza Mayor, como todos los vecinos se van acercando hasta esta plaza, van ocupando los huecos, en fin, la van llenando porque quedan 15 minutos para que dé comienzo ese pregón de fiestas. Vamos a hacer una pequeña pausa para unos minutos de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes y con todo el ambiente que estamos viviendo en este ayuntamiento de Valladolid y en su balcón. Hasta ahora mismo. ¡Gracias!